El 4, 9 de agosto del 2019, ya que está la edad. Ese que fue abogado de la justa cuando el compañero Niuma trataba de buscar el dinero para los policías bomberos y la justa se quedó, el abogado de ellos era Pedro que lo hiciste. Cuando la compañera Moya Marado procuraba recursos para el instituto sin seponerse, igual que el compañero Niuma, el abogado de ellos era Pedro que lo hiciste mientras la justa nos acopellaba y abusaba con los autos y nos recortaba presupuestos para callar nuestra corte. Era Carlos Neurici, el que facturaba 100 millones de dólares en la justa. El licenciado Pérez, no es un día de la cara del discípulo. Tiene los medios de comunicación aquí. Es que la tarde lejos. No me entiende todo el derecho de expresarse, lo que falta por ver es que van a decir el resto de los senadores luego de que yo tenga la oportunidad de expresarme en esa vista que están señalando. ¿Por qué le gusta? ¿Es cierto que usted le cobraba 4 dólares al pueblo la hora? ¿Cómo la hora? ¿Villa? No fue mi padre.